Marce, ¿cómo te va? Estamos aquí con Lucas Prato. Bueno, Lucas, hoy te vimos en una práctica de fútbol junto con Ignacio Coco. ¿Y qué estás haciendo en estos tres o dos días que tenés para hacer ejercicios físicos, un acondicionamiento, justamente por la decisión que padeciste? Sí, no hice pretemporada, entonces, bueno, estamos con un cuerpo técnico y creímos que lo mejor era estas dos semanas y algunos días más antes del partido de la luna que tuvimos de trabajar el esporte de los físicos para alcanzar un poco a los chicos que tienen 40 días de entrenamiento más que yo. Así que, bueno, estamos haciendo el laburo diferenciado de todos los físicos y, bueno, yo bien traigo el plantel, así que me siento mucho mejor, estuve mucho más suelto, la práctica se ante con otra velocidad y eso me deja mucho más tranquilo, así que, bueno, hay que seguir poniéndose a punto estos ocho o nueve días que quedan hasta el partido con Racing y, bueno, yo bien, ¿cómo me ve, Marcelo? ¿Y los primeros partidos que empezás a sumar tus minutos, más allá que no tuviste pretemporada, cómo te sentiste? Sí, la media hora que jugué un crucero acá en River me sentí mucho mejor de lo que me sentía allá en Brasil, fue una cuestión lógica de jugar solo 30 minutos y de poder desgastarme esos 30 minutos, pero, bueno, el partido de vuelta, Marcelo me dijo que quería contar conmigo y yo también quería jugar, siempre queremos jugar, así que, bueno, hice 60, 60 minutos de que quedaste y, bueno, por suerte después los chicos por penales pudieron ganar la serie, así que me sentí bien, pero como te decía recién, era obvio que iba a estar uno de los ejércitos de la velocidad de mi compañero y, bueno, todos saben que la forma de jugar que tenemos nosotros es muy intensa y, bueno, por eso lo que hablamos con Marcelo de la burla de esta semana fuerte y hoy ya no sé el cambio en 4 o 5 días, ya no sé mucho el cambio, estoy mucho mejor en los movimientos, en la comodidad que siento con mi cuerpo, así que eso es bueno. Bueno, Marcelo, te dejo con Lucas Trato. Gracias, Vicky, la verdad que es un verdadero privilegio poderlo saludar a Lucas y el lugar que hoy ocupa. Lucas, vos sabés que sentí el otro día en Brasil y lo conté al aire, creo que hasta lo dije por Fox también, como que River ganó prestigio y vos jugaste en Brasil. A ver, te lo explico cortito, a ver vos qué opinión tenés. Noté que el rival quería ir a los penales con los cambios que estaba haciendo, ustedes buscaban el partido, y esto se logra en el tiempo, ¿entendés? El prestigio que hoy tiene River es el respeto que se ha ganado que un rival como Cruzeiro buscara los penales y no buscara ganar de local. Esta es la sensación que a mí me dio, resumiéndolo. Sí, sí, a ver, mismo con el saludo o con lo que se habla allá en Brasil, cuando hemos estado, cuando me toca hablar con gente conocida que he dejado de haber jugado allá, lo dicen, hoy nos respetan, gracias a Dios lo ganamos con campeonato, con fútbol, pero bueno, también tenemos eso de que vamos a cualquier cancha y en ninguna cancha salimos a esperar. Primero porque no es nuestro estilo de juego, segundo porque no lo sabemos hacer, así que eso es muy bueno. Y creo que también igual lo de Cruzeiro pasó por un tema de que ellos se sentían con mucha confianza para ir a penales. Son un club que en los últimos años han ganado dos Copas de Brasil y la mayoría de los partidos fundamentales lo han ganado en penales. Entonces también ellos, más allá de que nos respetaban, que capaz que jugaban un poco con esa arma de doble filo, que bueno, se salió para ese sentido de que lo perdieron. Menos mal que no lo sabía Mariano, porque si me lo preguntan, esa me mataba, ¿viste? En la transmisión. Era un buen dato ese, Lucas. El otro que noto es, es como que vas como River, ¿viste? Que River cuando arranca la temporada es como que va despacito, despacito. Hoy alguien, que no voy a decir quién, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que River tiene un objetivo. Empieza los partidos de esos que son los... Por ahí puede perder con un equipo menor o puede jugar con una cierta licencia, pero cuando viene el partido ese que uno lo está esperando, es como que River aparece en toda su dimensión. ¿Están así o es un exageramiento que hacemos? No, la idea es que no nos pase. Lo hemos hablado muchas veces. Nosotros hemos estado arrancados atrás de los campeonatos locales muchas veces por eso que estabas diciendo vos, que nos ha costado los primeros partidos. Sí. A veces, más allá de no perder, el empate hoy con el tema de los tres, y los tres puntos de una victoria y un punto de un empate te dejan ya cuatro o cinco puntos relegados. Y nos pasó el torneo pasado, que los primeros tres cuantos partidos, me acuerdo, ante el octubre final con Racing del año pasado, pasamos los tres, cuatro partidos. Patronados. Nos pasó más o menos lo mismo que este semestre. Sí. Nos costaba convertir el gol, y bueno, hoy lo tuvimos ya en el segundo partido de la liga, ya tuvimos contundencia, ya el equipo estaba mucho más suelto. Pero es por la pretemporada fuerte que hacemos, por cómo trabajamos. Como decís vos, nos agarran los partidos más importantes mucho mejor, pero también hubo un partido clave como fue el de la semana pasada, que nos costó un poco, capaz que desde el juego, porque en velocidad y físicamente estaban muy bien los chicos, pero el juego capaz que nos había costado un poquito con Cruzeiro, y bueno, gracias a Dios pudimos pasar la fase, así que creo que ahora estamos mucho mejor, y más con la victoria del fin de semana, que se la toque, que ya está agarrando ritmo. Sí, Lucas, estamos hablando con Lucas Prato, ya es muy característica la voz. Voy a tratar de resumirlo también, porque en realidad tiene que ver con tu presente. Llegaste de una manera donde todo el mundo decía, uy, pero mirá la plata que hay que pagar por Lucas Prato, y hoy ya nadie dice todo lo contrario. Ocupás un lugar muy fuerte en el hincha de River, todos te imitan en el gesto, saliste el otro día de la cancha, o entrabas a la cancha cuando volvías, en el partido de la libertad en la cancha de River, y fue ovación. ¿Qué te genera todo eso a la persona? Lucas Prato, un tipo que tiene un gran recorrido, tiene una linda carrera construida, contame qué te genera, porque ya quedaste en la historia de River, pero el hincha de River hoy te tiene muy de ídolo. Felicidad, creo que la mayoría de los chicos, más allá de que alguno es más representativo que otro, hemos quedado en la historia, y a todos nos tienen mucho cariño. Pero, como vos me decís, me lo gané en un año y medio, casi dos, con mucho esfuerzo, con momentos difíciles, y también momentos muy lindos, y bueno, quiero seguir por ese camino, seguir trabajando, seguir con ciertas cosas, y creo que la cabeza mía, y la cabeza de lo que es este grupo, te genera también ganas de seguir compitiendo, y seguir ganando, y eso es lo que también el hincha ve. El hincha el fin de semana vio un River que presionó en tres cuartos, arriba en ataque, que no le dejó en ningún momento respirar a Lanús, que siempre buscaba otro gol, siempre buscaba la presión alta, nunca se ha metido atrás, ganando 2 a 0, así que creo que la gente se siente representada por eso, por nosotros, y bueno, tanto yo como alguno de los otros chicos que capaz que han tenido actuaciones importantes, la gente se siente más bien, está con nosotros. Entonces surgió el festejo, ¿cómo te salió el festejo? Ahora lo veo a todos los pibes con el gesto, que se te paran así cruzados de brazos, hasta yo me cruzo de brazos, claro, el modo oso, y yo me cruzo de brazos, y me dicen, ah, modo oso. Digo, la puta. Ya lo dije, minera ante la semifinal con gremio, de la vuelta, me dijo que si ha sido un gol, que lo festeje así. Bueno, con gremio no me quedo convertir, y la primer final con Boca, no me acordé de hacerlo, me acordé de Madrid, y después cuando volvimos, cuando acuerdo con Godoy Cruz, tengo una empresa de marketing hoy en día, que me maneja las redes sociales, y pusieron ellos el hashtag ese, y bueno, se ve que a la gente le gustó, pero bueno, el tema del modo oso es todo el festejo de mi nena, y lo que hizo ruido la propaganda es la empresa. Es verdad, bueno, muy bien. Te pregunto, ¿lo de Brasil tuvo asidero? ¿Estuvo tan cerca o no? Me han dicho que habían llamado a los representantes, que se habían contactado, pero más que eso, no sé. Claro, claro. Ya lo hablé mismo acá con los dirigentes, que me habían preguntado, y yo le dije que a mí no me había llamado nadie, y siempre, siempre cuando habíamos firme, el primero que se entera acá es el presidente, y el cojo técnico, pero como dije, que llegué, tranquilo, quiero cumplir el contrato, me quedan dos años todavía, así que, bueno, después, cuando ya el club a veces decide otra cosa, bueno, después se ve, pero hoy en día creo que el club también está contento conmigo, y con la mayoría de los jugadores que están acá. A mí me estaba acordando, porque me están escribiendo, están escuchando la nota, el oso ese que apareció en Boca, ¿viste el revuelo que se armó también con ese oso que tiene que ver con vos? Sí, sí, vi algo, pero bueno, por eso no. Bueno, perfecto, Marian. Lo primero, sumando a lo que vos decías, Marce, de la gente, el cariño que le tiene la gente de River, ha explotado el WhatsApp de la radio con Insta de River poniendo, díganle a Lucas que lo amo, a los tomó dooso, tremendo la cantidad de mensajes, que imagino que es un mimo para él, que lo debe sentir día a día. Y lo otro es que están a una instancia de volver a enfrentarse con Boca en una Copa Libertadores, no en una final, pero sí en una semifinal. ¿Cómo juega eso en la cabeza de ustedes? No, hoy no pensamos, la verdad que si nos dicen pensar que podemos usar una semifinal en Boca, ya todos saben que si pasamos la fase de ellos también va a haber una semifinal, pero sería una falta de respeto hacia Cerro Porteño, decir que vamos a jugar una semifinal por Boca, por lo menos en nuestra parte, que enfrentamos a un rival que ganó su grupo, un rival que casi no pierde, que sobre todo en el local es muy fuerte, entonces va a ser un rival durísimo y pensamos en eso, en pasar esa fase, porque lo hicimos el año pasado, pensamos fase a fase, y cuando llegamos a la final encontramos que la final era el Superclásico, así que hay que pensar en los cuartos de final, con todo un que hay que respetar que tiene mucha historia, y que nosotros estamos en condiciones de pasar, pero nunca pensando más allá. La última, Lucas, tiene que ver con esto, si bien estás volviendo y estás haciendo el acondicionamiento que le contabas a Vicky y a la gente, ¿es el mejor momento tuyo así globalmente de tu carrera? Digamos, tenés que recatar de una muy linda carrera, porque en Brasil la rompiste todo, tenés varios momentos muy lindos, pero este... Se da que también es uno de los mejores momentos de la historia del club, y que he conseguido lo más importante de mi carrera deportiva, el que ganó una Copa Libertadores, entonces creo que sea un gran momento mío personal, como decís vos, que lo había tenido en Brasil y lo tuve mucho tiempo en Vélez, consiguiendo títulos, pero no algo tan importante como lo que he logrado acá, y también como te decía antes, y seguir queriendo conquistar de nuevo cosas importantes, como la Copa Libertadores, como volver a ganar una liga local, así que sí, sería como que globalmente es el mejor momento. Y la última es de la selección de Mariano, ¿verdad? Sí, porque si bien es cierto que hay un recambio en la selección, River le dio la posibilidad a Armani de jugar un Mundial, y a Matías Suárez de jugar una Copa América. Sentís que estás también para ese llamado de Lionel, ¿te gustaría? Gustavo me gustaría, y la verdad que sentirme como terminé el semestre, obviamente, y ahora tengo que recuperar este nivel que tuve ahí, y a nivel equipo también que me siguen ayudando a los chicos para poder llegar a pensar en una situación, pero bueno, eso ya depende mucho del entrenador, de lo que busque, de las características que busque también como delantero del entrenador de la selección. Y creo que a veces pasa más por eso que por si vos te sentís capacitado o no, porque yo ya he jugado la selección, lo he hecho bien, pero bueno, a veces los entrenadores buscan otra característica, o no les gusta como juego yo en este caso, pero siempre trabajo para hacer las cosas bien acá en River, y ojalá poder tener una oportunidad en la selección, porque como decís vos, River te da esa posibilidad de estar más cerca, de hacer las cosas bien. ¿Sabés qué es muy lindo? Porque te contesta, te da buenas devoluciones, no son formales, cada vez que le hago una nota en la cancha me pasa lo mismo, y esto no te lo digo de cumplido, Lucas, lo siento así, realmente, no, de verdad, y me habilita porque recién lo estoy viendo a Borré por tele, que también está hablando, y dice, la final de Madrid, la volvés a ver vos, te ves, che, mirá qué bueno lo que hice acá, o no la viste más? No, a ver, la verdad que he mirado algunos videos después de la final, mismo en enero, febrero, pero hoy no, hoy no, hoy no, no miro, no me detengo, alguno, alguno de mis amigos me, me mandan videos de whatsapp, de, 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 de los goles, los goles diferentes ángulos, pero, el gole en diferentes ángulos, pero, pero más, más que eso, más que eso no miro, intento, como, como lo dijo Marcelo, siempre, intento no, eh, no, no, no mirar eso, y seguir para adelante, creo que, que lo voy, me voy a dar cuenta, eh, de lo que logramos, cuando, capaz que cuando me retire, imagínate, la iniciativa de los próximos años, sino cuando uno ya, para, y se pone a ver todo lo que pasó en tu carrera, y ahí te das cuenta que, eh, que, que, que lo que lograste fue, fue un primeros. Bueno, primero, gracias por tu tiempo, te felicito realmente, porque, a veces hay un montón de jugadores, como le cuento a todos, yo no hablo tanto para los que están jugando, sino para, por ahí los que no pudieron llegar, que hay un montón de sueños por cumplir, y Lucas lo está disfrutando, hay cosas buenas, regulares, malas, y vos estás viviendo una etapa muy linda de tu carrera, así que, disfrutala mucho, y siempre gracias, eh. No, gracias a vos, por la buena onda de siempre, un saludo a todos ahí. Un abrazo muy fuerte, ahí estaba Lucas Prato, de los jugadores más importantes.